Ecuadorianos. Ecuadorianos, el día de ayer, jueves 23 de junio, como muestra de apertura al diálogo y en búsqueda de la paz ciudadana, se permitió que en el ágora de la Casa de la Cultura, la Conalle pudiera convocarse en asamblea. Asimismo, desde la una de la tarde se mantuvieron conversaciones con varios delegados del señor Isa y en principio se había llegado a un consenso. Sin embargo, la violencia del día de ayer, la información que hemos recibido hoy, así como sus declaraciones públicas, evidencian que la intención real del señor Isa es el derrocamiento del gobierno. Esto nos deja claro que él nunca quiso resolver una agenda en beneficio de los pueblos y nacionalidades indígenas. Lo único que buscaba era engañar a sus bases y usurpar el gobierno legalmente constituido. El señor Isa ya no puede controlar la situación. La violencia perpetrada por criminales infiltrados se le fue de las manos. Siempre dijimos que era irresponsable llamar a una manifestación sin diálogo, pues al igual que en el 2019 se infiltrarían grupos de vándalos que también buscan desestabilizar la democracia sembrando el terror. Frente a esto, en defensa de los ciudadanos y de la institucionalidad del país, el gobierno nacional utilizará todos los recursos legales que la ley le faculta para enfrentar a los vándalos y criminales. La policía nacional y las fuerzas armadas actuarán con los medios necesarios para defender dentro del marco legal, mediante el uso progresivo de la fuerza, el orden público y la democracia. Aspiraciones de cientos de miles de ciudadanos que han demostrado con sus voces en calles y plazas de todo el país, su defensa en favor de la paz y su derecho a prosperar. A nuestros hermanos indígenas y campesinos que han sido traídos a Quito con engaños, les pedimos por su seguridad y las de sus familias regresar a sus comunidades. No podemos permitir que se enfrente pueblo contra pueblo. El señor ISA no tiene control de las manifestaciones ni de la criminalidad que sus acciones irresponsables han generado. Hoy reafirmamos nuestro compromiso con todos ustedes de atender directamente en sus comunidades todas sus causas históricas. Está comprobado que la intención verdadera de los violentos es generar un golpe de Estado y por eso hacemos un llamado a la comunidad internacional para advertir de este intento de desestabilizar la democracia en el Ecuador. Hago un llamado también a las organizaciones de derechos humanos para que se mantengan supervisando este proceso que ha vulnerado los derechos de los miembros de nuestras fuerzas públicas, ciudadanos y periodistas. Nuestra solidaridad con todos ellos y con los ecuatorianos agredidos injustamente durante todos estos días por los grupos de criminales que utilizan como pretexto el derecho a la protesta para delinquir. Hemos dado todos los pasos necesarios para insistir en el diálogo. Hemos dado todas las muestras de buena fe y les decimos a todos aquellos dirigentes de organizaciones sociales y comunidades que ya nos han contactado que seguimos abiertos a lograr un diálogo con resultados concretos. Valoramos el compromiso de la izquierda democrática, del Partido Social Cristiano, de la bancada del Acuerdo Nacional y los asambleístas que públicamente se han manifestado en favor del orden constituido. Tomamos con responsabilidad su mensaje. La unidad de todos los demócratas debe prevalecer a todos los ciudadanos que solo quieren trabajar, volver a la normalidad. Vamos a seguir protegiéndonos. Vamos a recuperar la paz para el Ecuador. Que Dios bendiga al Ecuador. Muchas gracias. Presidencia del Ecuador 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 Presidencia del Ecuador